Ok, hoy sí mis chicos, bienvenidos a nuestra clase de formación ciudad. Como pueden ver en pantalla, únicamente necesitamos el libro. Se ubican en la página 204 y ustedes ya saben, hoy es 25 de agosto del 2021. Te escucho, Anita. Anita. ¿Será que nos va a dejar hacer minisalas? Te escucho, tienes tu manita levantada. Anita, es que quiero leer. Ah, ok, está bien, ahí estamos pues. Bueno, como podemos ver, sí vamos a hacer minisalas. Hoy sí, vamos a hablar sobre el transporte o los transportes y la comunicación. Bueno, Anita, ¿me puedes ayudar a leer por favor lo que está en pantalla hasta el primer punto? Y de ahí va a continuar Isaac y va a terminar con lo que está en pantalla. Bueno, me dice, las vías de comunicación son las rutas terrestres, áreas y acuáticas por las que se puede transitar. Ahí dice aéreas, ¿sí? Pero dice que las vías de comunicación son rutas terrestres. Cuando decimos terrestres, ¿a qué nos referimos? ¿Será que al agua, al cielo, a la tierra? Ah, a todos los de la tierra, ¿verdad? Terrestres. A ver, las aéreas. Las aéreas son las que están en el aire. El aire en el cielo, ¿verdad? Es que pueden estar arriba. Las acuáticas. Las que están en el mar. En el mar, en los ríos, en el mar, ¿verdad? Bueno, resulta que existen vías de comunicación, así como existen los medios de transporte terrestre, que recordemos que son los carros, las bicicletas, los camiones, ¿verdad? Existen los medios de transporte aéreas, que son los aviones, los helicópteros. Y también existen los medios de transporte acuáticas, que pueden entrar barcos, submarinos. Hay más. Bueno, también hay vías de comunicación. Esto quiere decir que estas personas pueden utilizar, ¿ok? Pueden utilizar estos medios para poder transportarse y para poder comunicarse. Vamos. Y Saad, continuamos con el segundo par. Bueno, mis, estas son básicas para el desarrollo de un país, para el movimiento de personas, el comercio y el acceso a los servicios. Ok, muy bien. Bueno, era lo que les estaba comentando, ¿verdad? Dice que estas vías son básicas para el desarrollo de un país. Tanto para que las personas se puedan mover o se puedan transportar de un lugar a otro. Son importantes, tanto para el comercio y para los servicios. Bueno, ¿saben ustedes que cada país de Centroamérica cuenta con aeropuertos en sus capitales? ¿Saben? ¿Sí? Que hay aeropuertos, ¿verdad? ¿Saben que hay aeropuertos? Ah, sí, mis. Ah, bueno, sí saben que hay aeropuertos. El cargador de mi combustible queda poca carga. Claro, sí puede decir. Sí, mis. Bueno, resulta que esto es por medio de los transportes aéreos. El medio de transporte aéreo permite el traslado rápido, ya sea de personas o de mercancía, ¿verdad? De un lugar a otro, ¿ok? Bueno, vamos a ver. ¿Saben ustedes que anteriormente existían medios de transporte diferentes a los que existen hoy en día? Por ejemplo, antes, antes, sus abuelitos o sus papis, permítanme, solo viene... Bueno, antes, antes, sus abuelitos o sus papis, cuando ellos estaban, existía un medio de transporte diferente al que nosotros utilizamos ahora. Ahora, por ejemplo, utilizaban el tren, ¿ok? Los pies, mis. Ajá, mis. Los pies, la bicicleta. ¿Ok? Los marchos. Bueno, la bicicleta también, todavía la utilizamos, pero era más antes, ¿verdad? También, antes, para comunicarse no era de que venían y agarraban el teléfono y mandaban un WhatsApp o en Messenger o en Twitter, no. Antes, ¿cómo creen que se comunicaban? Díganme ustedes. Por el teléfono. Mis. Yo digo, yo digo, yo digo, yo digo. Yo puedo decir. Dime, dime, dime. Mis, yo pienso que se ha encontrado y hablaron. Antes era, antes socializaban más, sí. Pero a ver. Por cartas. Por cartas. Excelente, Camille. Por cartas, ¿verdad? Resulta que también... Sí, yo le he dicho por cartas. Ah, sí, es que no los había escuchado, pero los que me dijeron cartas, felicitaciones. Antes también habían teléfonos, pero no eran como ahora, ¿verdad? Aquí viene usted y agarra su teléfono. Mis eran como unos... No sé qué parecía. Tenían unas teclitas. Ajá, exactamente. Nokia. ¿Ustedes han visto el Nokia? ¿Han visto que esos teléfonos donde metían el dedo y le daban vuelta el número y de ahí otra vez? Sí, me hicieron las caricaturas. Sí, me hicieron las caricaturas. Ajá, eran caricaturas también. Esas también utilizaban, ¿verdad? Teléfono domiciliar, usaban telegramas, ya a veces... Un sobrecito que tenían en todas estas cartas. Era muy diferente la comunicación a como es ahora, ¿verdad? Bueno, para hacer las tareas, para hacer las tareas tampoco era como lo hacemos hoy en día, ¿verdad? Que usted viene y va a Google, investiga y listo. ¡Bum! Le tira toda la información. Antes, ustedes saben cómo... ¡La biblioteca! ¡Excelente! La biblioteca, ¿sí? La biblioteca. ¿Ustedes han visto en algún momento las enciclopedias? ¿Tienes nosotros en la biblioteca? Son unos grandes libros a veces, ¿verdad? Las enciclopedias. Bueno, resulta que cuando querían investigar algo, iban a las bibliotecas, leían libro y libro y le iban sacando la información. Repito, no es como ahora que usted viene a Google, por ejemplo, y les dicen, ¿qué son los medios de transporte? Y ¡Bum! La información. Antes, iban a las bibliotecas para poder realizar investigaciones o para poder hacer sus tareas. A ver. Yo me imagino que en ese tiempo casi no había lentes porque no había rayos, o sea, computadoras ni nada así. No dañaban mucho la vista. ¿Sí? ¿También? Me hizo una pregunta. Ajá. ¿Habían lentes en ese tiempo? Claro, sí, había lentes. Pero no eran tan comunes. Ajá. Y porque no había computadoras casi. No había, ajá, no dañaban mucho la vista. Dime, ¿te escucho? Mi mamá, o no me acuerdo quién, me dijo que antes para ir a jugar con una computadora o así, tenían que ir a un kiosco. Y yo jugaba las maquinitas, me gasté más de 5 dólares. Pero eso fue ya cuando fue avanzando un poco más, ya cuando llegó la, eh, cuando llegó el invento de la computadora y todo, porque a principios no había ni computador, ustedes. No. ¿Sabes cuándo? Y ahora en las bibliotecas se encuentran computadoras. No había nada. Mis hermanos y yo íbamos a comprar tortillas, en vez de darle de vuelta a mi abuelita, le conseguíamos más dinero. Jugando una maquinita siempre ganábamos. Para jugar, ustedes se quedan, ay no. Mis, siempre teníamos suerte. En serio, bueno, vamos a comenzar, ¿ok? Página 206. Pongamos atención, así trabajan en minisalas. ¿Alguien me ha dicho mis ahí? Yo mis, pero no es algo del tema continuo. Ok, está bien. Vamos pues. Actividad 27. Por favor, vamos a ver. Anita. Aunque Anita me ayuda a leer. Ahorita vamos a poner a Anita otra vez. Emanuel. Emanuel, me ayudas por favor a leer las instrucciones de la actividad 27. Está bien, mi. Pregúntale a una persona mayor cómo se realizaban en su época las siguientes actividades que se hacen actualmente. Anótalas donde corresponde. Ok, gracias. Bueno, esto lo acabamos de hablar ahorita, así que no es necesario que vaya a preguntarle a alguien, sino que usted solito lo puede trabajar ahorita. Por ejemplo, para comunicarse antes dijimos que utilizaban cartas, telegramas, ¿verdad? Pues más, socializaban más, visitaban más a las personas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para poder comunicarnos? Un whatsappazo y ya. Un whatsappazo y ya, ¿verdad? Pasar un teléfono, un número de teléfono y ya. Ajá. Un videollamadas. ¿Verdad? Videollamadas, llamadas, correos. Entonces, donde dice para comunicarse, usted va a escribir antes y va a escribir cómo se comunicaban o por medio de que se comunicaban. Y abajo va a escribir ahora y va a escribir cómo nos comunicamos ahora nosotros. ¿Sí? Y lo mismo tienen que hacer con transporte y lo mismo con tareas. ¿A la par, Miss? Ajá, van, no, no, van una en cada cuadrito. Para comunicarse antes ahora, para transporte antes ahora, para hacer las tareas. Miss, no lo entiendo, solo hay un cuadro. Por eso, vean pues, le voy a hacer un cuadro. ¿En un solo cuadro? Aquí, para comunicarse, tienen que escribir cómo se comunicaban antes y cómo nos comunicamos ahora. Para transportarse, tienen que escribir. ¿Escribir o dibujar? Escribir, escribir. Para transportarse, tienen que escribir cómo se transportaban antes y cómo se transportan ahora. Exactamente como me lo está mostrando Sarita en pantalla. Ajá, Miss. ¿Puedes? Ajá, dime. ¿Puedes partir a la mitad el cuadrito horizontalmente, Miss? Y escribir arriba antes y abajo ahora, ¿verdad? Para hacer las tareas, también me escriben cómo hacían las tareas antes y cómo hacemos las tareas ahora. ¿Ok? Este cuadrito lo van a dividir en dos. De arriba escriben antes, abajo. Transporte, dividen en dos. Antes, ahora. Para hacer tareas, divido en dos. Antes, ahora. Ahí es donde tienen las dos flechitas, abajo del cuadrito. ¿Ya lo vieron? Sí, Miss. Bueno, esas dos flechitas no las van a realizar. Estas dos flechitas no las van a realizar. Bueno, actividad 28. Piensa en las ventajas y en las desventajas del uso de los medios de comunicación y el uso de transporte de antes y de esta época. Usted va a escribir las ventajas que tiene, por ejemplo, o que tenía el medio de transporte antes y ahora. Y va a escribir las desventajas que tiene el medio de transporte hoy en día. ¿Ok? También con los medios de comunicación. Ajá, ajá, ajá. Sí, tengo una duda que le voy a escribir en el chat. Con gusto. Bueno, vamos a la actividad 29. Actividad 29. Lee el texto y responde. Tienen que leer el texto que está en el cuadrito anaranjado y me van a hacer favor de responder las dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué medio de transporte utilizas con más frecuencia? Ustedes van a escribir si el automóvil, si el bus. Ok. ¿Y por qué, verdad? Bueno, y abajo dice la segunda pregunta, piensa en medio de transporte alternativos que no requieran de combustible para funcionar. Ahora, ¿qué medio de transporte pensarían ustedes? Que no use combustible, que no use... Mi es que no diga porque todos van a decir lo mismo. No digan pues. Ok. Bueno, ahí lo escriben. Yo quiero ver esa respuesta. Y la 30 dice, lee el texto y subraya los impactos negativos de la construcción de carreteras. Escuchen, negativos, no positivos. Aspectos negativos. Eso quiere decir las consecuencias que se obtienen cuando están construyendo carreteras, cuando las están arreglando. Pregunto, ¿alguna duda con alguna de las cuatro actividades que me digan de una vez para que yo aclaré a las minizares? Yo creo que es primera vez de que hacemos un inciso naranja. Un inciso naranja. Sí. Bueno, ahorita Ema, sí, exactamente. Era un medio de transporte anteriormente, sí. Sí. Ahorita voy. Alex, ¿tú dudas, Alex? De que no entendí al inciso 30. Al inciso 30. Bueno, vamos a dar un ejemplo del inciso 30. Vamos a leer el texto y dice, La construcción de obras, infraestructura de transporte, en este caso las carreteras, ocupan áreas importantes de territorio, por lo que se afecta el ambiente de muchas maneras. Durante su construcción se invaden áreas naturales, la erosión y el relieve montañoso. Bueno, aquí tenemos algunas flechitas anaranjadas. Y dice, ¿será que algo negativo de la construcción de carreteras serán los deslaves y la erosión del terreno de las montañas? ¿Será algo negativo, sí o no? Sole, Emanuel. Sí, me dice, es negativo. Ah, bueno, ya me había asustado. Si es negativo, ¿verdad? Entonces voy a subrayar la primer flechita. Recuerden que cuando están construyendo calles o arreglando calles, sí es muy... Seguro que pueden construir deslaves, ¿verdad? O erosión de terreno de montañas. Y así, con todas las flechitas. Ustedes van a leer todas las flechitas y ustedes van a subrayar los impactos negativos. Les voy a ayudar. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco aspectos negativos. Eso quiere decir que usted tiene que tener subrayados cinco flechitas. ¿Ok? Cinco flechitas. Solo dos van a dejar sin subrayar. Solo dos. Ahora sí, ¿todo claro? ¿Tú dices que yo creía que teníamos que subrayar palabras del texto? Ah, no. Son las flechitas. Bueno, ahora sí. ¿Alguien más? Yo, mi. Yo, mi. Voy, 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 voy. Yo creo que es Randy. Mítese, ¿hay cinco más aparte de las que acabamos de subrayar o solo hay cuatro más? Hay cuatro más, incluyendo con las que subrayamos ahorita son cinco. Ah, bueno, mi. A ver, Anita. Mítese que hicimos que bajas la mano. Ah, ok. Isa. Mis, no era para leer, pero ya no siguió. Ah, ok. Bueno, Emma. No. Isaac. No, mis, era para leer, pero no. También, ok. Bueno, a ustedes los coloco en la siguiente clase que me ayuden a leer. Me recuerdan, por favor, Isa e Isaac. Ahora sí, voy a crear las minisalas y usted comienza a trabajar. Ustedes comienzan a trabajar. Les comento. Por favor, al terminar estas dos páginas, 206 y 207, me va a enviar foto a Messenger. Así que trabaje lo más rápido que pueda. Y si no las termina, las va a llevar como tarea. Pero procuremos terminarlas. Terminarlas. ¡Gracias! ¡Gracias!